Por primera vez Santa Cruz de Tenerife lleva la gastronomía a Madrid Fusión, una oportunidad inmejorable de dar a conocer la riqueza de nuestros platos, el producto local y el talento de nuestros chefs. Me acompaña Carmen Pérez, consejera de la Sociedad de Desarrollo. Hola Carmen, queremos decir que estamos muy satisfechos de que Santa Cruz nos acompañe a través de la marca Santa Cruz de Tenerife que nos gusta por primera vez Madrid Fusión, un evento donde la gastronomía de Tenerife se posiciona a nivel nacional e internacional y por primera vez queremos poner en valor esos productos que trabaja Santa Cruz de Tenerife y la gastronomía de primer nivel que tiene esta capital de la isla. Sociedad de Desarrollo promueve la gastronomía porque Santa Cruz de Tenerife es un destino turístico gastronómico de calidad.